Mariana Martínez ¿Y cuál es el problema? O sea que nosotros no nos apoya con el comedor comunitario Y ahorita ya nos vienen a avisar que nos van a retirar el comedor ¿Cómo funciona el comedor? No sé cómo funciona Muy bien Pero o sea, ¿por qué se los quitan? ¿Cómo es esto? ¿Cómo trabajan? O sea que vino un supervisor y ella no sé qué palabra le dio al supervisor Y viene desde Guanajuato esa orden Que quieren que se retire el comedor ¿El comedor le regalan la comida a los niños? Ponemos una cooperación en una parte Pero DIF nos apoya con otra parte ¿Y se los quieren quitar? ¿Y desde cuándo están trabajando con el comedor ustedes? Años Años, pero así está Más de... Yo creo que tenemos más de 20 años con el comedor ¿Y cuántas mamás son las que integran? Y somos siete grupos Somos siete grupos de cinco mamás No somos como algunas cuarenta mamás más o menos Más son otras que están pero no hacen desayunos Y hoy se van a manifestar para pedir que... Pues realmente que ya estamos... Yo sí de favor se los pediría ¿Cierto que yo les dice? Que realmente sea una mayoría ¿Sí? No tres o cuatro personas van a decir lo que realmente está pasando ¿Cuál es su nombre? ¿Mi nombre? Ajá No, no, no es necesario Simplemente si quiero yo pedirles eso En relación a lo que... O sea, yo creo que ustedes están para cumplir un propósito Y qué bueno que cumplan la petición de ellos Pero también que se fundamenten una mayoría ¿Es madre de familia? Claro que sí Sí, y en relación a lo que ellas me comentan Que quieren ser un plantor Yo creo que no es fácil Porque no se afecta solamente un niño Son muchísimos los niños los que se afectarían En relación a lo que ellas están proponiendo ¿Y usted está de acuerdo que sigue la directora o no? Yo, yo para mí es una buena maestra Ellas están cumpliendo con sus clases Los maestros están Ella está cuando se le ha necesitado Por lo menos yo creo que sí la maestra está presente Que ella tiene que gestionar y por cualquier dato Pues ya está presente y por lo mismo que se le pidió Maestra, usted no estaba aquí andando en las casas Usted está porque viene a dar clases aquí Yo sí les digo, sí, consideran eso Yo realmente en lo que ustedes me comentan Que un plantón yo no estoy de acuerdo Pues usted no, usted ya O no venga nadie Si no quiere venir usted No, pues yo realmente no No es necesario de que venga Y tampoco es este que esté aquí comentando Es porque no viene al caso Pues claro que sí Que la conoces Yo sí les digo O sea, fundamenten Ustedes buscan el grupo de mamás Y vean la opinión Ustedes mismos vieron Les preguntaron a varias mamás No se dan cuenta ni de lo que estaba pasando En el momento que ustedes llegaron A varias mamás se los preguntaron No se dan cuenta Bueno, pues entonces ¿Cuál es su nombre para fundamenten? Para algunas mamás Y también este Y la situación es que dicen Que el comedor parece que se los van a quitar Por el comedor comunitario Y es un conflicto que ellas están presentando Bueno, hasta ahorita que yo me doy cuenta Pues no les he dado un maltrato Ahora del comedor comunitario En ningún momento yo puedo hacer disposición De quitárselos Esa no es mi competencia Y de eso sí No creo porque A nosotros Al contrario Al contrario Estoy en la mejor disposición De apoyarlas Que es lo último que les estoy Que les he estado yo Apoyando Ella fue a pedir Que lo regresen A mi parte jamás Jamás les quitaría yo El comedor Porque es un bien para sus hijos Y para la misma comunidad ¿Cuánto años tiene usted aquí maestra trabajando? Yo aquí ya tengo 12 años 12 años Y ha tenido conflictos Ha pasado las situaciones Mire, hasta ahorita De lo ¿Qué es lo que pasó? O sea, ¿qué es lo que me hacía A veces molestras en este cuerpo? Porque yo no me he dado cuenta Hasta ahorita Yo no sé si llegué a ir con ustedes ¿Cómo están? ¿En qué les puedo apoyar? Pues sí maestra Acuérdese usted Y vamos Vamos a ser sinceras El día que vino Lupita Usted la vio que vinía molesta Lupita Sí, ella venía molesta Pero yo ya ahí le aclaré Sí De hecho me decía Que yo le hiciera De hecho Permita Me cansó De hecho Ella me decía Que le hiciera algún documento Y le dije Yo no hago nada Porque yo no tengo nada En contra de las del comedor Estamos ahorita Bajando muy bien Se lo dije Le dije Nosotros de hecho Ya estamos consumiendo El desayuno Y hasta le dije Hasta la señora Se me ha facilitado a mí Todavía aún no tengo No tengo por qué Yo hacerles este mal Y estoy en la misma disposición O sea No sé Por qué tengan ustedes Esa inquietud O esa duda Cuando de mi parte Yo no tengo Ni la autorización Y menos quiero Que se les quite Ese recurso Lo que sí Si tienen alguna duda No es nosotros Contra ustedes Ni ustedes Contra nosotros Esto ya es desde hace rato Es la verdad Es la verdad ¿Por qué se ponen a discutir? Porque ¿sabes qué? Porque todo el otro año Fueron puros problemas Y fíjate en una cosa Que tú hiciste Buscan gente Grupitos de gente Eso es verdad Mira Aquí ellos No, no No me afectan en nada Lo único es que No había necesidad Tú hubieras hecho Una junta general Donde tú hubieras expresado Nosotros ni siquiera Que le acabamos De periódico Nada Nosotros no lo podamos ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Ven a uno aquí dentro Ven a uno aquí dentro Yo también andaba Y espérate Ahora déjenme hablar Ahora déjenme hablar Miren Yo no hice grupo Ustedes están diciendo Porque ven a uno Que uno está adentro Con los maestros Cerca de los maestros Ores más Hasta cerca de ellos Hombre De frente Nunca me ha gustado Decir a la espalda suya Y yo se lo sostengo Yo le he dicho Cuando está con nosotros Y cuando se siente con el agua Hasta aquí Es cuando miren A veces hay momentos Que en ese momento Es cuando miren Doblamos las patitas Y tenemos que hacer Lo que nos están pidiendo Pero cuando no Por debajo del agua Miren Hasta aquí Y eso es Lo que a nosotros Nos molesta No sé si ya Nosotros ya platicamos ¿Se acuerdan? Al inicio del ciclo Y se los he demostrado Y se los vuelvo a demostrar Si necesitan algo de mí Yo con gusto Se los hago Pero sí que se queden ustedes Y que ustedes mismas Si saben quién es Quien está ocasionando Todos esos rumores Esas cosas También denuncien También denuncien Ahorita ellas Están denunciando Que soy yo Cuando miren Ahí están todas ¿A qué les dije? Mira Te voy a decir una cosa Ahorita para mezclar Para mezclar cosas El desayuno es una cosa Estaba hablando Isabel El desayuno Y se lo digo enfrente Ella vino Y nos hizo una reunión Donde dijo claramente Que la maestra Y los maestros Quedaban fuera No podían ni agarrar dinero Ni encargarse de nada Que es más Era un comité Muy aparte Que se iba a hacer Del desayuno Y que quien quedara Como responsable Como coordinadora Esa persona Se echaba un cargo Muy grande Porque donde una sola mamá Se quejara Y denunciara Un robo O cualquier que no Nos hicieran una aclaración Si procedía Una demanda Lo dijo bien clarito Ahí Si se les olvidó No sé Pero a mí no se me olvida Porque desde ahí No me gustó Que hasta lo hizo Afuera de la escuela Hay que ver Si no se nos olvida Puras conveniencias Cuando no nos convienen Las cosas No me gustó No, permíteme No, muchas gracias Estos Discomunidades De ahorita Y de ahorita también Por lo mismo De que la directora Quería su grupo Ella quería su grupo Y como nosotros Se lo dijeron a ella Se lo dijeron a ella Las mamás Se ponían a puerta Y se lo dijeron A la directora también Pues ese es mi coraje Imagínate El arruendo Que se va a ganar Porque la del comer A ti no te acepta A ti no te acepta No, 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 no Nada más Por eso Pueda venir Pues diría A ti tampoco Se te acepta aquí Tampoco A ti tampoco A ti no te acepta Ay Intriga ¿Por qué no se va? Porque yo aquí voy a estar Mientras te parezco Miren Yo he estado Llamando a esto También Yo creo que Y además Cada una de ustedes También Notusradio.mx ¿Por qué no se va a ganar? ¡Gracias!